Son las 7 y 2 minutos de la noche, junio 26 que se está grabando este video y pues bueno que vamos a comentar un poquito, una breve comentación bastante pequeña. Vamos a lo que estamos esperando desde hace un mes, que es lo que está más que todo esperando, ya le dije, hasta ya comenté mal, estoy nervioso, jugué un momento, farmeé puntos de dinero, no me acuerdo como se llamaba, muy bien chicos, pero lo importante es que miren lo que hay en pantalla, chicas se te va el sombrero, te pones nerviosa, te pones con la cabeza boca abajo, tienes frío, msd de nuevo, te voy a decirlo, tuve varios problemas con la instalación y en el backup, como lo hice bien snk, pueden pasarse archivos incorrectos y la verdad que me pasó, archivos incorrectos, me pasaron muchas cosas malas, se me borraron varias cosas, perdí dinero y bueno, invertí un poquito de dinero, creo que, creo que sí, creo que fue lo que compré, creo que sí, compré, creo que compré, he comprado esto, que me costó barato y esto también que me costó barato, todo lo demás, bueno, voy a descargarlo y empecé a invertir dinero, se me borraron muchas cosas chicos, y se me borraron las victorias y derrotas del Wi-Fi Versus, vamos de cero, vamos con un deck que no conozco, vamos a probar por primera vez, un noob renace, así que, ostras, lucha a pesimilar, qué es esto a pesimilar, rango, bueno, hay muchas cosas que no entiendo, son muchas unidades, voy a probar unidades que nunca he tocado, compré unidades y que, bueno, puede decir SNK que, aún sigo metiéndole dinero a estos cabrones desgraciados infelices, a pesar de que yo perdí dinero, así que, uff, 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 vamos a ver que tal sale de nuestras partidas, ya con Lollipop instalado, esto, bueno, encima que el Lollipop da errores, venga, venga, el primer jugador, va a decir, el primer jugador, mi primera derrota, mi primera derrota o mi primera victoria, me da igual exactamente, yo me acuerdo que, cuando jugué por primera vez, tuve mi primera victoria, no fue mi derrota, así que, ya tenemos nuestra primera victoria, así que, no conozco este deck, así que, uff, deck charge, lo que sí sé es que es un deck charge shooter, así que, no vamos a tener problemas con ello, venga muchacho, está acumulando P, vamos a dejarlo, yo vengo de la vieja escuela, así que, chicos, vamos a la caña, voy a cañar en un momento, que va a sacar ese hombre, ya yo estoy sacando de todo, va a estar, va a estar, va a ser muy inmediato, no sé, meter el ludo ofensivo, primera victoria, primera victoria, Primera victoria, ay, se, se piró, este hombre acaba de decir, como voy a perder contra este innovato, me cago en todo, bueno, primera victoria, lucha pesimidad, no sé qué, vamos a intentarlo, buscando jugadores entre AP, bueno, vamos a intentar, ¿qué es esto? Pues eso, chicos, la verdad que los sí los extraño mucho, tengo que decirlo, bastante, 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 mi, bueno, me entretuve, me entretuve con Smash jugando con una PC de mierda, que es la que tengo actualmente, me va súper mal, la verdad, es increíble, el potencial, es que, es que es para echarme flores, o sea, nadie juega con mi PC en la vida, o sea, van a decir, ostras, Julián, este hombre jugando con esa PC de basura, un Core 2 Duo, 4 de RAM, y una tarjeta de video que con costo tiene un giga como máximo, y se calienta como nunca la PC, y no puede ser posible, no puede ser posible, yo aún así juego, así a 30 FPS, casi juego, ese juego hasta 10 FPS, es imposible moverse, pero, se intenta, humildemente se intenta, buscamos jugadores entre 2500 AP, 2500, bueno, venga, chaval, encuentra cualquier tontera que estoy deseoso de jugar, buscamos jugadores, buscame cualquier cosa, que ya estamos perdiendo tiempo, pues eso chicos, quiero que me digas, que está en el meta, y que no está en el meta, o sea, para los que no me entiendan, que es el meta, es, o sea, es una, voy a dar una breve explicación, lo que está en el meta, son las mejores unidades, lo que está de moda, unidades que valen la pena, unidades que son viables, unidades que funcionan contra X unidad, así sucesivamente, eso no busca, vamos a buscar, como siempre hemos buscado, comenzar con 5 estrellas aquí, me da igual, me da igual, me conectan con jugadores, vamos a ver ya la pantalla, ¿un caracha qué? pues, bueno, un deck, un deck de puro ley, o sea, ese hombre lo acabo en el early, y encima me sale un mapa corto, sincronizando, vamos a ver, sincroniza, sincroniza, hombre, vamos a meter presión desde el inicio, deck charge shooter, joder, le cago con mi vida, ¿qué va a sacar? uff, un carro de mierda, 2, un buen y 20, un gran y 20. we much up people ahí, mucha people junto, muchas people junto, fuera, fuera, Dios, qué buena Está buena su unidad y me gusta Madre mía, qué buena paliza me está pegando Salta, salta, please Salta, fuera, fiel No, se lo comió en la puta estampilla No vas a acumular AP conmigo No vas a acumular AP conmigo Oh, mierda, un Naiman Oh, de precipita Pues yo no me precipito Sí, 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 espérate Que yo voy a sacar a mi mierda Mi solda de racket, mi solda de racket ¡Oh! ¡Victoria! Ay, Dios mío, este hombre Sí, pero Eh, venga ya Ay, muchacho, muchacho Deck charge shooter Como a mí me gustan Qué bueno, eh Me encanta mi teléfono Mi teléfono es mil veces más rápido Ese, ese, ese quad core Vaya, chaval Dale en el calle Dale Uf, cuántos Vamos a sacar unas mentiras A ver si suena Ahí está La del otro lado Ahí está La del deo No, salió La del otro deo A ver Y el otro Ahí está Uf, qué bueno Volver a jugar Metal Gear Defense Después de un mes y pico Según dice mi canal Un mes En realidad fueron dos meses Lo que estoy afuera Porque subí Smite Más para largo Vamos a hablar un poquito de AP No, vamos a colocarnos Vamos a jugar a mi modo de juego La puerta, muchacho Si quieren entrar Que toquen la puerta Ok Él tiene mal ley Pero mi unión hace la fuerza Vamos a ver El de charge shooter Charge shooter Charge shooter Me sigue ahí Me sigue ahí Al asalto Perfecto Muévete tú Dime que ese hombre No aguanta Dime que ese hombre No aguanta Mendole el de defense Mierda ¿Quién nos acaba de aguantar ahí? Quimpa Si, si, si El helicoptero este que me gusta Que está up Está up el helicoptero Adiós chicos Ay, otra victoria Oh mierda No le pude el good job Qué lástima Quería el good job Obtienes medallas por completar Y luego me las dan Que estoy Y ahorita Estoy animado Tengo mucho tiempo No jugar Metal Defense, vamos a ver que yo les he dicho que yo uso un programa es que se me, bueno, voy a contarles la historia otra vez se me dañó el router y ahora uso un programa por medio de mi PC como les decía antes para que me comparta internet inalámbrico no sé si me entenderán o sea, mi computadora está conectado al modem y de mi computadora comparto internet para toda la casa porque tengo el router bastante dañado y tengo que estar reseteando lo que sería el chip interno de la computadora cada 30 minutos para que me siga dando señal ok, ese jugador se va y dice oh, por dios, no, el Renacer del Jazz ¿cómo se va a llamar este video? el Renacer del Jazz yo no sé, yo no me callo ya comenzamos de nuevo mira los iconos que están bastante guapos, mira Google, mira, está guapo ¿sí, no? buen celado, güey déjame abrir el deck mierda, estoy tonto estoy tonto ¿qué me va a sacar? medio Iori ¿qué me va a sacar? estoy acumulando a P estoy acumulando a P me va a sacar todo de golpe lo presiento ahí está buenas tampillas vale llega el golpe ay, se aguanta el puto el puto esa mierda se aguanta el meta del ataque esa mierda oh, shit la primera derrota no sabía que me iba a aguantar el meta del ataque no, dale una revancha revancha, revancha, buen celado revancha, revancha no, pero papá pequeño no me pongas vale, por confiado no, no pensaba que me iba a aguantar el meta del ataque así que misma estrategia eh, tranquilo ¿por qué no sale la unidad? por favor, por favor Lollipop no me falles yo sé que tú tienes fallos con el MCD yo lo sé tú lo sabes qué cojones me va a sacar ahí bueno no da igual tira tu especial especial esta es la especial muy bien esto ha sido madre mía madre mía oh, shit el precipito precipitación incoming por favor tú tío estás más débil que mi alma oh, shit no, no con este hombre no puedo minursa minursa ah, cancela el daño esta mujer con razón mía, qué bueno qué interesante, ¿no? cancela el daño bueno, vamos a hacer un cambio bueno, vamos a hacer un cambio revanchatear tu padre eh, Dios me vayas vamos a ver tropa tropa de shit ok, yo ahorita veo que me está fallando ¿qué metemos a esta mujer? joven, me gasto aquí un dineraco un dineraco fino fino filipino es que mira del error del olipo mira me ha puesto unidades al nivel 10 digo yo no puede ser posible esto por favor no puede ser posible esta mujer se ve buena King en realidad es bastante buena en el juego pero vamos a intentarlo con King esto se convierte aún más en un deck Char Chuter con ella es que está mal pronunciado ¿cómo se pronuncia? Char Chuter 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 sí es Char Chuter sí Char Chuter aunque suena mal pronunciado pero yo creo que así se pronuncia 7 y 16 7 y 16 mira atrás ostras ¿qué hice ahí? pero porque ostras ¿por qué es ese deck tan pesado? bueno mapas cortos vamos a ahorrar un poquito de AP sacamos a medio P y terminamos con un mortero trasero y más estrategia que con Iori subimos una vez vamos a ver qué pasa ahí eso esto no me jodas al macho no me jodas al macho que hizo lo mismo que yo hija de puta no te pongas al frente no te pongas al frente no te pongas al frente oh si nena oh si nena oh si nena oh si nena a ver cuántos minutos me quedan este video va a ser bastante largo a ver cuánto me queda quedan 10 minutos exactos oh yeah alone check y yo come on baby 2 derrotas 2 derrotas 4 de victorias bueno de momento está 50-50 lo veo bastante factible comparado con las victorias que llevaba antes dios mío le llevaba el doble hasta el triple de victorias llevaba creo que era 400 derrotas o no me acuerdo muy bien bueno un ejemplo con 800 derrotas y 2000 victorias o sea cuando sacaba casi el triple bueno más de más que el triple la verdad es que con los decks de antes cuando se usaba un solo jefe ahora veo estoy viendo primeras impresiones vea chavales que ahí como bueno no por favor un chino no un chino no que soy un novato un chino no digo que es chino por las letras grandes son letras chinas por un chino no por favor porque un japonés eh fuera ay 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 me va a destrozar el cráneo es un japonés digo en chino la letra japonesa es diferente más pequeña ay bueno chicos cuénteme que tal el Metaleloo hoy en día que les ha parecido próximamente voy a instalar más cosas al celular es que pena no estoy probando viendo como me corre bueno creo que vamos a full late game está bien se precipita muchas gracias por el Metaleloo Free vamos con todo entonces me tira algo y le tiro Metaleloo así sencillo oh que misilaco como destruyo esa cosa Big John como oh 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 para que para que para que como era soy tonto vale cancelamos su ataque básico hay que cancelarle su ataque básico vamos vamos no puedo de mierda no me vas a ganar bueno si si me puedes ganar si AP para mi 3 AP bueno eso es nuevo se ha partido en la mitad hijo puta cabrón vamos con todo tiene mi mejor unidad pesada mi mejor unidad pesada come on nina let's go baby no se me cayó un un ball booster o como se llame ese hombre de acá no se que no se que esta pasando por favor no se que esta pasando tiene que caer ese Big John mierda vamos ese Big John cae que buena defensa el Big John me gusta venga todos los especiales fuera aquí es DC para la pantalla oh был oh был gal frame el chino jajajajajajajajjj jajajajajj le gané el chino lol pero porque no yo aún tengo el bug que cuando yo le gusta alguien no le da gut job madre mia le gané el chino Vaya por Dios Just Pro Así Hashtag Just Pro Just is in the house Con esas palabras A ver, en serio Quiero que pongan esas palabras Hashtag Just is in the house O Just is back En español Bueno, no tengo que traducir eso A español, por favor Venga ya, creo que la última batalla Última batalla loca Sí, última batalla Porque ya cumplí 25 minutos del internet Así que al minuto 30 Se corta Se corta solo mi internet Mira, es que me encanta el Ollipop Voy a mostrar por encima Está muy guapo Me gusta el diseño Mi nombre es Johan Muy bien Johan, hola El Big John, veo que el Big John es bastante duro Big John es como Como te explico Como la tortuga Pero solo con un poquito menos de vida Pero yo lo siento bastante duro El maldito Big John Big John Big John no Big John Está muy pronunciado Ya saben Hashtag Just is in the house Con eso Esto que camina lento Metale el ludo Ya sea cargar Si quieres sacamos a May Porque reciba ella Ok, perfecto Ese camión me gusta Me gustaría comprarlo A ver si lo compro Bueno Mierda Voy a tirar para que no le hiciera May daño Pollo aéreo Pollo aéreo Bueno, me está destrozando Bueno, no puede ser posible Un Big John No, por favor No, no, no No, please, no Inaudito como Pega No No Vamos a centrarnos en la defensa Cupo Necesito, necesito El, como se llama El putero este Perfecto Pegado en el puro centro Sin problemas Sin problemas Ya tiene Jairo Ya tiene de todo ¿Cómo es posible esto? Ostras, otro Big John Esta La veo difícil, eh La Imanji Quieto La Imanji Quieto Madre mía Qué destrozo Madre mía Que tiene de ahí De todo Pero cómo lo acumuló Tan rápido Tira el Metal Attack Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Creo que la Imanji Pega ese rayo O no hace daño ese rayo Bueno, obviamente Hace daño Pero Vamos a hacer que yo Vamos a ver En la última No, no Revancha no Creo que yo puedo Revancha Yo creo que no me va Para la revancha Se me va a desconectar En internet No, no me va Para la revancha Chicos Así que pues nada Hasta aquí el video de hoy Me ha gustado Me ha gustado Vale la pena Por ese El chino Que le hemos ganado Que bueno Le hemos partido Le hemos partido Ganando la japonesa Este hombre No le hemos poder ganado Mala ejecución de estrategia Supongo yo Voy a hacer cambios En el deck De nuevo buscando Un deck Que se acomode A lo que yo guste Este deck Lo creé así Digo yo Voy a crear un deck Charcuter rápido Y que sea Más o menos eficaz Y bueno Al parecer fue eficaz Así que Pues nada chicos Jazz is back And Jazz is in the house See you later guys ¡Suscríbete al canal! Gracias.